¿Qué tal? Soy Víctor Ponce para el debate desde el cuartel político. El tema de hoy, Sinaloa 2021, los nombres ya están puestos. El panorama para la gubernatura de Sinaloa empieza a tomar forma. Por partido es indudable la amplia ventaja de Morena, así que los escenarios se empiezan a formar con grandes bloques de alianzas. En la interna encabeza las preferencias el senador Rubén Rocha Moya, seguido por su compañera de bancada Inmenda Castro, y es el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Son los tres aspirantes con posibilidades reales. Difícilmente habrá una sorpresa. La disputa será contra el PRI, que está alrededor de ocho puntos abajo, y aunque todavía no se ve claro quiénes serán sus aliados, tiene la mesa para negociar. Lo ideal para ellos es una alianza total con el PAN, PRD, Paz y Movimiento Ciudadano. Para encabezar una alianza, el PRI tiene cuatro candidatos, los cuales son el senador Mario Zamora Gastelum, el dirigente del partido Jesús Valdés Palazuelos, el secretario de Pesca Sergio Torres, y al parecer el del fin del gobernador, el titular de educación Juan Alfonso Mejía. Por el PAN, el único que se ve con estatura para estar al frente de una candidatura seria es Heriberto Félix Guerra, que se ha mantenido vigente y todavía es muy bien visto por las panistas de tradición. Seguro no sería el candidato de una alianza con el PRI. Tendría que ir por el Paz, Movimiento Ciudadano o PRD. Los dos personajes que pueden tener en la bolsa su candidatura son Héctor Melecio Cuen Ojeda por el Paz y Gerardo Vargas Landeros por redes sociales progresistas. Así que muy atentos porque mañana les hablaremos de los candidatiables a la presidencia municipal de Culiacán. La apuesta es diferente y hay caras nuevas con perfiles distintos.